hola buenos días pues convence a mi hermana que me ayudara con esta receta y les va a enseñar a hacer las galletas de mantequilla espero que les guste y aquí les va la receta lo primero va a hacer a cremar la mantequilla y para eso va a ser necesario que esté a temperatura ambiente para que sea más fácil manejarla vamos a mezclar hasta que quede bien cremosita más o menos de esta consistencia ya después de esto vamos a agregar las dos tazas de azúcar vamos a revolver hasta integrar muy bien procurando que los granitos de azúcar casi ya no se sientan después vamos a incorporar los huevos y vamos a batir otro poquito más este proceso también se puede hacer en máquina pero mi hermana lo quiso hacer a mano para que vean que también se puede hacer así ahora le va a agregar las dos cucharaditas de vainilla hasta incorporar todo muy bien pues todo con cariño es mejor así entre más paciencia y más amor se le dé a la masa más buenas van a quedar las galletas si es tardado y tedioso el estar amasando pero es necesario para que salga bonita a la masa y que nos quede muy grumosita ahora le ponemos la cucharadita de polvo de hornear para mezclar un poquito y luego ya empezar a ponerle la harina por partes para que no sea tan pesado y ahora si se viene lo bueno la amasada pero pues aquí vamos a quemar unas cuantas calorías para que al ratito que estemos comiendo las galletas no tengamos mucho remordimiento de conciencia vamos a poner la mitad de la harina y al ratito ya que esté bien integrada ponemos la otra vamos a ponerle esta caja y congressos en la casa y conca las galletas y conca yninjas para que se nos quede más la mitad de la harina y pero también la harina que nos quede más conciencia vamos a poner la mitad de la harina y con civilización vamos a poner las galletas y una vez vamos a ponerle unciendo me vamos a ponerle unciendo de la harina y me vamos a ponerle un poco y más La masa está lista, cuando al presionarla no se pegue en la mano, que quede limpia. Ahora, vamos a dividir en dos la masa para empezar a extender. Lo pueden hacer con un rodillo que trae anillitos, la medida, por si ustedes todavía no saben extender bien la masa, para que quede parejita. Aquí mi hermana la está haciendo con un rodillo normal y la envolvió en papel, perdón, en plástico film, para que no se vaya a pegar la masa en el rodillo, porque como es de mantequilla, suele pegarse un poco. Después la va a llevar al refrigerador. Si ustedes no tienen el rodillo ese que tienen los anillitos, pueden usar dos palitos de madera, se les llama tarugos, aquí. No sé cómo lo conozcan ustedes. Y ya, nomás lo van pasando por encima de los palitos y de ese tamaño les va a quedar la masa toda parejita. Y lo vamos a llevar al refrigerador, de preferencia toda la noche. Vamos a poner un papel encerado por abajo, un papel encerado por arriba y así se va al refrigerador. Se refrigera para que al momento de estar cortando la galleta con el molde, no se deforme cuando vayamos a ir retirando los pedacitos de alrededor para que quede firme. Este es un tapete de silicón que le da textura a la galleta por abajo. Si no lo tienen, lo pueden omitir y usar papel encerado. Estas son las diferentes formas que vamos a usar. Son galletas de otoño. Y para aprovechar la masa, vamos a ir poniendo en diferentes partes y de diferentes ángulos. El resto de la masa, ya cuando salgan las galletas, se vuelve a amasar y nuevamente tiene que ir a refrigeración para que la masa, para que la galleta quede bonita. Una vez que ya estén bien formaditas, vamos a pasarla a la charola de horneado. Vamos a procurar que queden separadas más o menos de un centímetro o un dedito entre cada una, para que no se vayan a pegar. Las llevamos al horno por 20 minutos a 180 grados. Y ya quedaron. Tienen que quedar ligeramente doraditas por alrededor. Es la indicación de que ya están. Y por abajo, miren qué bonito color quedó. Estas son algunas de sus decoraciones. No nos grabó el proceso de decorado porque tiene que estar concentrada en eso para que le salgan bien. Pero aquí tienen algunos diseños que ella hizo. Muchas gracias por ver. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.